¡Es maléfica! ¿A qué ha venido esa aquí? Vaya, vaya, vaya. Vaya, sí que es esta una reunión brillante, príncipe Philippe. La realeza, la nobleza, el pequeño Nicolás. ¡Qué singular! Realmente me sentí muy apenada al no recibir invitación para este bautizo. Ni un evento en Facebook, ni un triste Twitter. Pero para demostraros mi buena voluntad, yo también he querido traer un regalo a la princesa. Conoces el cuento, ahora conocerás la verdad. ¡Escuchadme bien! La princesa crecerá dotada de gracia y belleza. A lo mejor algún grano en la cara, no te digo que no, por la pubertad, que eso sale siempre. Pero al cumplir los 16 años, antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca vieja. Que eso lleva veneno por el amasijo de óxido que tiene. Que eso se come huevo, la uña y todo lo vivo. Y quedará sumida en una profunda abdicación. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Abuelo! No, hija mía. Otra vez con la pesadilla esa en la que te pinchas el dedo con el uso de una rueca vieja y abdicas. Siempre la misma pesadilla, abuelo. Claro, pero porque es la pesadilla que se muerde la cola.